El 26 de junio de 2002, el gobierno de Dualde ordenó reprimir a los movimientos piqueteros y desocupados que se manifestaban en el Puente Pueyrredón por trabajo digno. A ocho años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, Dualde debería estar preso, acusado de asesinato. Sin embargo, está lanzando su candidatura política. A ocho años, la lucha de Darío y Maxi sigue presente. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Por eso y para eso, lucharon Darío y Maxi. Por eso y para eso, seguiremos adelante. 25 de junio, Jornada Cultural en Estación Darío y Maxi. Banda, proyecciones, transmisión de televisión, intervenciones artísticas, teatro, murga, títeres, taller de grabado y muchas cosas más. 26 de junio, todos al Puente Pueyrredón contra la impunidad de ayer y de hoy. Ahí está, ahí está, ahí está, los que mataron la competición Quillón. Ahí está, ahí está, los que mataron la competición Quillón. El Puente Nuestro es la puta que nos parió. El Puente Nuestro es la puta que nos parió. El Puente Nuestro es la puta que nos parió.